Entre las empinadas calles del Albaicín Alto, casi oculto y al abrigo de la muralla Sirí se encuentra este palacio nazarí llamado Dar al-Horra. Este palacio tiene un pequeño huerto jardín en la parte de atrás. Suaves sombras acarician los cultivos que son regados con generosidad y pueden así crecer tranquilos protegidos entre sus muros. Se articula en torno a un patio central desde donde se accede a las diversas salas. El suave susurro del agua de la alberca forma parte de la arquitectura nazarí, así como sus capiteles y las yeserías de sus muros. El edificio era propiedad de la reina Isha, madre de Boabdil. En la planta alta se encuentran las alcobas privadas y una galería con balcones se asoma al patio del palacio. El ataurique en el intradós y las tacas dan la bienvenida a las alcobas, bendiciendo y deseando felicidad para sus moradores. La reina Isha tenía varias propiedades. Ella gozaba de gran prestigio y poder por su linaje y por su personalidad. Si bien ella no residió en este palacio, sí lo hizo de forma esporádica Isabel de Solís y sirvió de refugio a Boabdil durante la guerra contra su tío el Zagal. Desde este íntimo mirador tienen hermosas vistas al cerro de San Cristóbal. Una bella azotea cerrada corona este palacio de Dar al-Horra. Vean, vean estas vistas a Granada. Y hacia el otro lado, la Alhambra. Espero que este vídeo les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.